Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Hoy de nuevo con nosotros la Escuela Agraria Pícar y su director Francisco Valverde. Un cordial saludo para nuestros compañeros de redacción, para nuestro patrocinador y, por supuesto, para todos los que sintonizan en este momento el 103.0 de su dial. Desde aquí, Escuela Agraria Pícar, que recuerden, es su centro de referencia en materia de formación profesional agraria. En nuestro espacio de agroinformación, hoy vamos a conocer de primera mano cómo son los proyectos fin de ciclo que presentan los alumnos de Escuela Agraria Pícar cuando finalizan el grado superior agrario. Cómo se tutorizan su evaluación y, si nos autorizan, queremos que todos ustedes estén presentes en alguna de sus exposiciones. Para ilustrarnos mucho más sobre este tema interesante, tenemos con nosotros al responsable del Departamento de Producción y Proyectos de Escuela Agraria Pícar, don Alfonso Moreno, y a uno de los miembros del tribunal que, durante este mes, está evaluando a los alumnos y alumnas de este módulo profesional, don Alberto Urea. Alfonso, Alberto, bienvenidos a AgroRadio. Hola, un saludo a todos los oyentes. Un saludo cordial a todos los oyentes. Me gustaría aclarar qué es esto del proyecto fin de ciclo y, sobre todo, los tipos de proyectos que los alumnos y alumnos pueden realizar. Alfonso, se trata de un módulo profesional o asignatura, para que nos entiendan los que nos escuchan en materia de formación profesional, las asignaturas se llaman módulos, que tienen mucho que ver con la formación en centros de trabajo y con el resto de módulos profesionales. Pretenden integrar las diversas capacidades y conocimientos del currículum del ciclo formativo, tanto en sus aspectos laborales como del ejercicio profesional y de la gestión empresarial. Pueden versar, a modo de ejemplo, desde la puesta en marcha de procesos o productos, proyectos de investigación, de creación de empresas, e incluso una revisión bibliográfica o un análisis crítico de estudios del sector profesional de interés, entre otros. Alberto, ¿cuáles son los objetivos a conseguir con el proyecto fin de ciclo? ¿Qué partes lo conforman y cómo los van desarrollando los alumnos? Pues son varios los objetivos. Por ejemplo, perfeccionar y ampliar las capacidades, tanto de análisis como de búsqueda de información relevante. O plantear soluciones efectivas a problemas reales presentados, saber trabajar en equipo y adquirir una autonomía y seguridad en uno mismo. El proyecto de fin de ciclo está formado por dos partes bien definidas. La primera sería la elección o propuesta del proyecto. Y la segunda parte sería la realización del proyecto, que a grandes rasgos estará compuesto por una memoria descriptiva, la cual se compone por la portada, el índice, el resumen del proyecto, la justificación del proyecto, los objetivos a alcanzar y el desarrollo en sí del proyecto. Asimismo, la obtención de las líneas de investigación futuras relacionadas con la temática del proyecto y que no se hayan desarrollado en el proyecto en sí. Y por último, las referencias bibliográficas empleadas para desarrollar el proyecto. Y como cualquier proyecto académico, deberá presentarse con un formato determinado que vendrá prefijado por el centro. En cuanto a la estructura debe de tener, pues en primer lugar, una portada. En ella se pondrá el título, el nombre, el curso académico y el tutor asignado para este proyecto. En segundo lugar, el índice, es el sumario. En tercer lugar, la justificación del proyecto. Es una aclaración detallada de las razones que validan la realización del proyecto. Los motivos por los que se realizan deben ser claros y muy concretos. En cuarto lugar, la introducción. En este punto, se deben de redactar las ideas principales obtenidas tras una revisión bibliográfica del tema. En este punto, se recogen ideas, estudios y planteamientos definidos sobre los que se basa el proyecto. El quinto, son los objetivos. Se expone qué se quiere alcanzar con el proyecto. Deben ser muy específicos. Se escriben siempre en infinitivo y no deben ser muy numerosos. En sexto lugar, el desarrollo. Aquí ya se deja plasmado lo que vamos a llevar a cabo y cómo lo vamos a hacer. Es decir, procedimientos, metodología, técnicas. Se pretende resolver las situaciones planteadas anteriormente. En séptimo lugar, las conclusiones. En octavo lugar, la bibliografía. Y por último, en noveno lugar, los anexos. Son agregados extra, no son obligatorios, pero que incluimos al final del mismo. Pueden ser tablas, glosarios, referencias, etc. Estos anexos enriquecen mucho más el trabajo. Muchas gracias, Alberto. Alfonso, cuéntanos cómo se evalúan estos proyectos. Lo primero que evaluamos es la elección o propuesta del proyecto. Y si creemos que es adecuada, comenzaremos con la realización. La evaluación la dividimos en dos partes. Una primera parte, que sería el proyecto en sí. Que es corregido y evaluado por el profesor responsable de este módulo profesional. Y donde valoramos, pues, desde la portada, los contenidos, el soporte, el diseño, la expresión, originalidad y el trabajo en clase. Y en segundo lugar, se valora la exposición del proyecto ante el tribunal. Que está formado por el profesor responsable del módulo y dos profesores del ciclo formativo. De la exposición valoramos varios aspectos, como son el tiempo, que aproximadamente serían 20 minutos, el orden, la coherencia, la calidad del material gráfico, la selección y síntesis de la información más relevante y una expresión oral adecuada. Sobrepasados del tiempo previsto, muchas gracias Alfonso, Alberto y a todos ustedes por escucharnos y les emplazo a nuestro próximo espacio de Agroinformación. 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 Mon mas. Agroinformación.